¿Qué tal gente bonita de internet? Bienvenidos una vez más a este WTV donde la cultura y el entretenimiento van de la mano. Pero antes, por favor me harías muy fuerte si te suscribes y le das a la campanita para no perderte ninguno de nuestros videos. Hoy les traemos la reseña de un libro que si te quedaste con las ganas de más suspenso y descripciones crípticas, este te va a encantar. El libro es No soy un serial killer de Dan Wells. Seguro es otro libro de asesinos cereales porque solamente hay dos en el bajo mundillo de los libros. Chale. ¿Seguro? ¿Eso crees? Pues déjame decirte que estás completamente equivocado. Así que antes de que nos interrumpan, por favor, Cristian, échame la música y vámonos. John es un chico normal con una madre y un padre separados. Va a la escuela como cualquier chico de 15 años. Ayuda a sus vecinos de la tercera edad. Y toma terapia con un psiquiatra como cualquier persona con un diagnóstico de psicopatía. Sí, John es un psicópata en potencia, pero uno que lucha por no sucumbir a sus instintos, lo cual puede controlar gracias al negocio familiar. Ya que su casa también es la única fundería del pueblo y él, aunque no tiene licencia, ayuda a su madre y a su tía a embalsamar cuerpos, lo cual es su terapia de relajación. Bueno, ya saben, porque desmembrar cuerpos es el mindfulness de hoy. Todo pasa normal en el aburrido pueblo de John hasta que empieza a haber una serie de homicidios, lo que hace que la atención pública del país se centre en el pueblo, y más en nuestro joven psicópata, ya que él de entrada tiene cierta obsesión por los asesinos seriales, lo que le lleva a investigar a este homicida. Pero la realidad que encontrará a John lo hará replantearse lo que es ser un monstruo, puesto que el asesino que él buscaba resulta ser más de lo que su perturbada mente imaginó. ¿Ves? Es otra historia de un asesino en serie. Eres tan predecible. Debes de estar reseñando el libro de Dross o de Francisco Martín Moreno. Eres todo un boomer, chale. Entiendo tu confusión de tu claramente atiurrado cerebro con publicidad, pero te equivocas. No soy un serial killer, es algo un poquito más profundo y complejo. Que es un libro sobre asesinatos y las personas que los perpetran. Ya que sí, tiene un poco de cliché de la clásica actividad de un serial killer. Aunque no hay muchos que lo aborden en un chico de 15 años. Además de que el asesino que él busca no es humano, ni vampiro, ni hombre lobo, ni alienígena, u otro de estos tópicos. Es algo más, es algo complicado con un rostro amable. Por eso les recomiendo este libro, que está increíblemente escrito por Dan Wells, y es el primero de una sexología. Sí se dice así, ¿no? Bueno, es el primero de seis libros, los cuales son No soy un serial killer, No soy el señor monstruo, No quiero matarte, El único amigo del demonio, Sobre tu cadáver, y termina con Nada más que perder. De verdad, denle una oportunidad a esta saga. Tiene unos buenos giros de trama, Y está plagada de detalles, un tanto escabrosos y de humor negro. Yo al menos me sorprendí riéndome con cosas que no debería de reírme, Pero el personaje los cuenta de una manera tan graciosa, Que este humor negro es lo que hace más agradable el libro. Realmente se hace más orgánico con todo este personaje. Así que este libro, les digo que tiene El sello de Aztec Way TV. Porque realmente es un libro que sale del canon. Pero bueno chicos, hasta aquí esta reseña. Si te gustó no olvides hacerlo notar con la clásica manita arriba. Y por favor, regálame un like, que los necesitamos tanto. Y recuerda, que yo soy el Cachi, soy repetible. Y si no tiene nada más que hacer, ven acá y a Aztec Way, en Aztec Way TV. Nos estamos viendo muy pronto. Bye. Vimos una vez más a Aztec Way TV, Donde el entrenamiento y la cultura van de la mano. Pero antes... Yo me encargo de esto. Bueno me parece que este chico sea muy listo. Bye.